Buenas gente como están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 6 de marzo Tenemos un gasto total gastando diamantes, obtenemos algunas de estas recompensas Luego tenemos festival de fuegos artificiales con estas recompensas que podemos obtener En la cual incluye el nuevo espíritu que se llama señor del trueno También cajas de can y frostren, esencias de alma de can y frostren Para obtener, juntando 100 esencias de alma, fabricar el espíritu Y tenemos fragmentos del señor del trueno y otros materiales que podemos obtener encendiendo fuegos artificiales Luego tenemos premios de puntuación, realizando estas misiones podemos obtener puntos Y de acuerdo a los puntos que obtengamos podemos obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos objetivo de fuegos artificiales Encendiendo fuegos artificiales podemos obtener estas recompensas Y también encendiendo fuegos artificiales del servidor podemos obtener los fragmentos de transformación de alas Que están en la parte inferior Luego tenemos actividades para obtener fuegos artificiales y hojas de espíritu El consumible gastando diamantes podemos obtener fuegos artificiales y hojas de espíritu El de recarga recargando diamantes podemos obtener alguno de estos materiales dependiendo del monto de recarga que se realice El de compra limitada también de la misma manera podemos obtener alguna de estas recompensas dependiendo del monto de recarga que se realice Luego tenemos el santuario de espíritu Aquí realizando estas misiones obtenemos puntos Y de acuerdo a los puntos que obtengamos podemos obtener alguna de estas recompensas Tenemos todas estas recompensas Y la recompensa mayor es a los 185 no a los 330 puntos 330 puntos que te llevas un cofre de equipamiento divino de nivel 7 Esto es de nivel 6 Así que la recompensa mayor es a los 330 puntos que te puedes llevar a un equipamiento divino de nivel 7 O si haces 135 puntos te puedes llevar un espíritu que es el de Frostrem Así que tenemos esos Y después tenemos Devil Frisbee con estas actividades para obtener fichas de frisbee Y piedra arma de emplumado El consumible gastando diamantes podemos obtener fichas de frisbee y mejoras para la transformación de alas El de recarga recargando diamantes podemos obtener fichas de frisbee, gemas y estos materiales para lo que es la armadura ilusoria Dependiendo del monto de recarga que se realice El de oferta popular también de la misma manera podemos obtener fichas de frisbee y otros materiales dependiendo del monto de recarga que se realice Luego tenemos el Shine Event con estas actividades para obtener fichas de santuario Y la invocación de piedra de espíritu para la mejora de transformación de montura El consumible gastando diamantes también podemos obtener fichas de santuario Y la invocación de piedra de espíritu para la mejora de la transformación de montura Luego tenemos el de recarga recargando diamantes también de la misma manera Dependiendo del monto de recarga que se realice podemos obtener fichas de santuario Y la invocar piedra de espíritu Y el de precios también realizando cualquier recarga dependiendo del monto de recarga Pueden obtener alguna de estas recompensas Luego tenemos la tienda del Shine con estos materiales que podemos obtener con las fichas de santuario Luego tenemos el Frisbee endemoniado con estas recompensas que podemos obtener realizando giros de frisbee Y la recompensa de objetivo tenemos esta recompensa de objetivo realizando cierta cantidad de giros de frisbee Luego tenemos primera recarga recargando diamantes podemos obtener estas recompensas Y el de inicio de sesión consecutivo con estas recompensas Así que bueno gente eso es todo lo que viene para mañana 6 de marzo Así que bueno cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Suscríbanse a lo que no están suscriptos Compartan el video Y nada gente nos vemos en un próximo video Chau gente